Hola alumnos del cuarto año de secundaria del colegio Corazón de María Para iniciar la clase observen la siguiente imagen Muy bien, ¿qué danza será? El tema de hoy es La danza del tondero El propósito es que ustedes aprendan acerca de la característica que tiene esta danza del tondero Muy bien, el tondero es una danza y género musical criollo norteño peruano Es un baile de pareja y que se extiende en toda la costa norteña de los departamentos de la libertad, de la valleje, Piura y Tumbes Entonces, esto proviene del norte de nuestro Perú, Tadanza ¿Cuál será el origen del tondero? Se dice que el origen peruano, ya específicamente norteño Es la creación en el departamento de Piura Y deriva según algunos de la música traída por migrantes del sur de España y el este de Europa Entonces, tiene algo de influencia europea la danza del tondero ¿Y cómo será su vestimiento del tondero? Por ejemplo Los varones usan sombreros de palma u otro tipo de paja Un pantalón negro, también puede ser blanco, camisa rayas, en otros lugares totalmente blanco Las fajas y las alforjas también de hilo fino y de algodón Otros llevan una guaraca o cordel de soga Ponchos de hilo tenidos de confeccionados por ellos mismos En cuanto a la mujer, viste una blusa con manga de tres cuartos Tiene ser adornada con tejido La falda es igual que la blusa de Tokuyo Tiene que cubrir hasta la rodilla Dentro de ella está el fustán Que puede ser decorada a crochet Y la mujer no lleva cinta en el cuello Solo adorna una rosa Prácticamente, ¿no? En la cabeza de la mujer se peina con dos trenzas o un moño sencillo Así es la vestimenta tanto del hombre y la mujer en el tondero ¿Y qué característica especial tendrá esta danza del tondero? Se dice que es un baile muy expresivo Se define como la imitación de un ritual amoroso de las aves Con el fin del apareamiento Pues se figura el rodeo que el gallo hace a la gallina Así algo parecido tiene el baile del tondero ¿Y qué instrumentos se utilizan en el tondero? Pues se utiliza guitarra, cajón, tarola, trompeta Y se utilizan en todos los instrumentos para bailar este danza de orteña Y se utilizan en el tondero Bien, acá les dejo la actividad Muy bien alumnos, esto ha sido la clase del día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!